Vamos a orar por liberaciones, primeramente. Gloria al Señor. Aleluya. Ya guardó su sobre, vamos a ponerle pie. Para orar por liberaciones. El Señor Jesús dice, y por todo el mundo predica el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será, salvo más el que no cree, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Nosotros vivimos lo que la Biblia dice. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso es lo que vamos a hacer. Aleluya. Los demonios están acá. Usted está enfermo, ahí está el demonio. Esto tenemos que correrlo. Se va, usted queda sano. Porque el demonio se fue. El harón dice, el Señor Jesús no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abonar. Ir por todo el mundo. Predica el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo, más el que no creyera será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y eso se cumple. Porque la palabra de Dios es palabra viva. No es un periódico que compro hoy día y por último, en el mismo stand que está leyendo, usted está mintiendo ahí. Es una letra muerta. Esto no es letra muerta, esto es letra viva. Y para que usted sepa que es letra viva, estas letras, cuando venga el fin, se van a ir. Y el mundo se queda en tinieblas. Cuando aparece el sol, ¿va a correr a la Biblia? Ya no hay. Otra vez hablamos, ya no va a haber Biblia. Porque es palabra viva, pues. No es cualquier cosa. Pero usted lea la Biblia, pues. Alimente su alma. Te alimente el alma. El alma es eterna. El cuerpo es nuestro, no. Él se alimenta con pescado, con yucas, con frejoles. Pero el alma se alimenta con la palabra de Dios. Usted la Biblia está alimentando su alma. Es entendido. Aleluya. Y cuando se muere, así se muere bien flaquito, pero su alma está gorda. Su alma está rebusta. Y se va con el Señor. Porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Si no lee la Biblia, se murió y su alma salió muerta. Y se va por dos muertos. Alimentó su alma. Se murió, su alma salió. Y está viva. Y se va con el Señor. ¿Quién vive? Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Pues acaso. Ahora, Señor. Vamos a leer. A leer. Vamos a orar ya. Cierto, Señor. No tenga miedo. No tenga miedo. Porque el diablo se puede manifestar por ahí en alguien. Usted no tenga miedo. Aquí está el Señor Jesús. Él es. Él. Jehová de los ejércitos. Amén. Ahora, Señor. Aleluya. Nosotros somos soldados del Señor. Pero Dios está aquí. Pero Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y el diablo lo sabe. Usted no lo sabe. El diablo sí lo sabe. Y está que tiembla. Está que tiembla. Ahorita me van a sacar. Yo que te quería llevar al infierno. Ahora te vas a sanar. Y como ya conociste a Cristo. Te vas a salvar. Y Él está molesto. Que se moleste el diablo. Y los que le sirven. Pero nosotros echamos fuera demonios. Porque nosotros somos servidores de Dios. Amén. Sea a tus ojos. Comienza a decir. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Glorifica, glorifica a Dios, glorifica a Dios. Todos orando, todos orando. Da gloria a Dios. Sea a tus ojos, sea a tus ojos. Pidele al Señor. Envía sanidad, envía sanidad, Señor. Ten misericordia, ten piedad. Gloria a Dios. Libera, libera a estas personas, Señor, que están aquí. Liberta a las, Señor, de los demonios, de los espíritus inmundos, de los espíritus, de engaño, de todo espíritu y las tinieblas. Liberta a los, Señor. Si el hijo es libertad, seré verdaderamente libre, dice tu palabra, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Reprendo demonios, reprendo espíritus inmundos. Salgan demonios, salgan ahora. Salga toda fuerza maligna, todo espíritu maligno. Estás derrotado en el nombre de Jesús. Te echó fuera, demonios. Sal ahora, caí por tierra. Sal gritando, dando voces, salga. No vas a resistir, Satanás. No vas a resistir. Tienes que salir, tienes que salir. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, 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 Señor Jesús. Libera, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Caí por ti, salga demonios, sal espíritu mundo. Principados potestades, huestes satánicas de maldad. Sal demonios, sal demonios. Salga en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, 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 Señor, libera, Señor, libera, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Póngale la mano a esa puerta Estamos orando, póngale ahí en la mano Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo Van saliendo demonios, van saliendo Salitando Satanás Salitando, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, libera Señor Libera, libera, libera Señor liberación quémalo al diablo quémalo al diablo quema los demonios quema todo el espíritu malino sal demonio sal ahora tú estás derrotado satanás a la hora qué malo jesús qué malo jesús qué malo jesús gloria a dios gloria de olor a dios gloria a dios van saliendo van saliendo van saliendo sal demonio sal ahora salga está derrotado satanás cae por tira sal gritando gloria a dios gloria gloria a dios gloria de olor a dios van saliendo van salidó de modem van saliendo los espíritus y mundo salga 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 satanás cae por tierra sal gritando salen 20 votos gloria de olor a dios van saliendo van saliendo van saliendo van salen los espíritus gloria de olor a dios libera libera liberación 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 gloria dio durante dios aleluya aleluya lluvia aleluya lluvia gloria dios lo Lake 올라 dio horas Dios lo pima la adverción señor confirmación liberador y mira del bien hacía un salde modio significado se aquí por qué hora calle perdiera demonios sal gritando toda brujería todo sería se desechó el nombre de esos no red10 gloria Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya aleluya, libera, libera libera Señor Jesús, libera Señor libera Señor Jesús, libera Señor salga principados potestades salga de bruja, salga ahora quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya libera, libera, libera libera Señor, libera Señor estás derrotado Satanás, estás derrotado, tú Satanás estás derrotado Jesús te derrotó en la cruz del Calvario, sal demonio sale el espíritu demonio, sale gritando gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo van saliendo los espíritus demonios, van saliendo los espíritus demonios, salga sal demonios, sal ahora sal ahora, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya van saliendo, van saliendo los espíritus demonios, tiene que salir toda enfermedad, toda valencia, todo cáncer, toda diabetes Toda enfermedad Salve